Quiero compartir con ustedes una buena noticia. La Procuraduría General de la Nación se ha puesto al lado de la ciudadanía y le ha pedido a la Corte Constitucional que le dé vía libre a la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que es la modernización de la Viasdata. Con este concepto, los señores magistrados entrarán en análisis de la ley y nosotros esperamos que en muy corto tiempo podamos usar la Ley de Borrón y Cuenta Nueva.